Señora linda y hermosa, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Ellos son sus hijos? Sí, los dos. ¿Dos nomás tienen? Sí, los dos nomás. Oye, usted es una mujer bonita. Gracias. ¿Usted tiene descendencia gitanas? Claro. Ah, sí. ¿Cómo son los gitanos? ¿Cómo es la vida de los gitanos? La vida de los gitanos es una vida, algo parecida como la vida normal. Pero con ustedes, pero con distintas costumbres. ¿Los gitanos andan de un lugar a otro, usted no? Esos eran los tiempos de antes, que andaban los gitanos en carpas, de un lado a otro lado. Pero hoy en día ya estamos más modernizados. ¿Ya no andan en carpas ustedes? Ahora andamos normales, solamente nos sacan por la facha de gitanos, por la vestimenta, nada más. Ya no por las carpas. ¿Ya no andan en carpas? No. ¿En ninguna parte del mundo o usted ya no andan en carpas? No, sí hay en otros países que aún siguen la tradición en carpas. Pero aquí en Ecuador ya casi no, es poco. O sea, sí se ve, pero es poco. ¡Ey! Ah, no sé, ya no es con esto. No, ya todos vivimos normales en las casas. ¿Usted trabaja? No. ¿Las gitanas no trabajan? No trabajamos, solamente los esposos. ¿Ah, sí? ¿Esa es la costumbre de ellos? Sí. Yo conozco unas gitanas en Guayaquil que sí trabajan en la comisión de tránsito, una grandota. ¿Sí? Sí. Pues hoy en día ya hay como que un poquito más de libertad para las mujeres. Y yo creo que hoy en día sí se ha escuchado que hay otras mujeres gitanas que también ya trabajan. ¿Los gitanos practican el machismo, no? No, no es que son machistas, sino que entre la raza misma de nosotras como que nosotras las mujeres le damos un poco más de preferencia para los hombres. ¿Y cómo decidan preferenciar los hombres? Porque esa es nuestra costumbre, es nuestra tradición. Por ejemplo, nosotros a los esposos siempre los atendemos bien cuando ellos llegan, la comida tiene que ya estar lista, servirle la comida en la mesa con un buen mantelito, con sus cubiertos, con su comida lista a la hora. O sea, atenderlo siempre bien al marido. Y más que todo, los maridos no botan la ropa en la canasta, la dejan botar en el piso y uno tiene que... Es decir, si se van a bañar, piden la ropa. O sea, y uno tiene que tenerle ya lista la ropa cuando salgan del baño. Y yo digo, esa es la preferencia que yo le digo. Ah, la costumbre de ustedes es preferirlo al hombre. Ajá, y atenderlo en la manera que yo le digo. Atenderlo bien. Ser responsable de nuestros deberes como ama de casa, como esposa, como madre. ¿Y si usted se da cuenta que su marido le es infiel, qué hay? Pues ahí hay problemas. Obvio que hay problemas. Me afectaría como cualquier mujer. ¿Y se separa de él o no? Claro. Ahí puede haber separación si es que uno no perdona. Si uno ya perdona y se hace de la vista gorda. ¿Pero que se aleje de ella o que siga con la otra? No, pues dependiendo. Usted sabe que los hombres de igual son infieles por sí. Sí, sino que vamos a decir que a veces hay una mujer, yo digo, pasatiempo. Pero ya cuando se agarra con la misma mujer tantos años a escondidas, eso ya es otra cosa. Oye, ¿y su niña es cierto que canta? Claro. ¿Qué música canta? Es muy bonito. ¿Qué música canta? Algunas, pero la que más me gusta es Ex de Verdad. A ver, ¿cómo es ese de verdad? A ver. ¿Cante de verdad o cante por gusto? O de mentira. No, de mentira. Pero la cosa es que yo voy a cantar. A ver. Eres el peor amor que he conocido. Tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más. Pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad. Y trátame mal. Ayúdame con eso. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene una linda hija que canta muy bien. ¿Y usted no canta? No, un canto no es para mí. ¿Y a usted le gusta grabar videos? ¿Sí le gusta? Pues hacía yo videos de TikTok, pero cuando era más muchacha, más joven. ¿Y cuántos años tiene? 29. ¿Estás joven? Sí, pero le digo cuando estaba más muchachita. Bueno. Ahí sí grababa TikTok. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De nada. ¿Y en las redes sociales cómo está? ¿Cómo están en las redes sociales? Como en TikTok, como Cristal Fresa, con K, Y y todo junto, Cristal Fresa. Ah, ya, muchas gracias. En Instagram tengo un nombre largo, pero buscan Cristal Ruiz y aparece con K y Y. Muchas gracias. 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 Gracias, Julián. Gracias.